Hola que tal a todos, hoy vamos a ver la clasificación de las croquetas de acuerdo a su calidad y es una clasificación que yo he hecho en base a los ingredientes, el análisis garantizado palatabilidad, biodisponibilidad de nutrientes, calidad de los ingredientes con las que está elaborado si tiene o no probióticos, que beneficios dan en la digestión y esta empata muy bien con las clasificaciones que ya existen pero algunas son ineficientes porque la salida de nuevos alimentos de mucho mejor calidad ya rebasan a la clasificación que ya existía entonces vamos a ver que es muy sencilla, va del 1 y va aumentando en cuanto va aumentando la calidad siendo el 1 croquetas económicas de muy mala calidad y un 5 por ejemplo, croquetas de super excelente calidad y ahorita vamos a estar viendo cada una de ellas y para qué tipo de perro se recomienda cada una y comencemos con la calidad más baja que es la 1 o croquetas básicas o económicas son las más económicas que vas a encontrar, las más básicas aquí les voy a estar poniendo ejemplos de croquetas que hay en México de esta calidad calidad de ingredientes muy muy mala lo que sobra de la industria humana se verá aquí subproductos de cereales cereales como tal en los primeros ingredientes pocos cárnicos generalmente los reportan como pollo pero no sabemos qué parte de pollo o lo llegan a reportar proteína de pluma carne y hueso de pollo, pata de pollo, subproductos de pollo, subproductos de cerdo que son hígados, que son todo lo que sobra, todo lo que no nos consumimos nosotros se va a ese tipo de croquetas de baja calidad entonces, mala calidad de ingredientes esto va a significar que el perro va a necesitar comer mucho para saciar sus necesidades y va a defecar mucho porque no son muy digeribles los ingredientes ¿a quién se recomiendan este tipo de alimentos? realmente a nadie de hecho solamente a refugios o rescatistas que están pasando por un mal momento económico y no tienen de otra pues darle este alimento porque a pesar de que es muy mala calidad de alimentos están balanceados para que traten de no tener deficiencias probablemente tengan problemas como mucha pérdida de pelo pero no van a tener deficiencias nutricionales graves entonces, solamente eso si tienes un problema económico te recomendaría, aunque sea, darles la calidad 2 que el 2 son croquetas comerciales o populares se conocen más como comerciales son las que encuentras en casi cualquier centro comercial estas croquetas tampoco tienen muy buenos ingredientes pero ya el análisis garantizado nos reportan niveles un poquito más altos de proteínas y empiezan a preocuparse por la digestibilidad que tenga ingredientes un poco más digestibles el análisis garantizado por ejemplo, si un económico tiene un 16% de proteínas las comerciales ya van a tener un 20, un 22% esto le ayuda al perro a tener mayor cantidad de nutrientes asimilables para su cuerpo y probablemente ya no vaya a tener esas tan pastosas ya van a ser un poco más firmes y van a estar consumir un poco menos no gran cantidad pero si va a consumir menos que las económicas y va a afectar un poco mejor estas las recomiendo realmente a personas que no tienen para una mejor croqueta o aquí sí que están pasando por un problema económico y no le pueden comprar la croqueta de siempre no es una croqueta que recomendaría todo el tiempo en perritos que se pueden alimentar ad libitum tal vez sea posible estas croquetas sí encajarían bien porque no son tan palatables eso... ah sí, también es importante las económicas no son muy palatables entonces, ¿con qué una económica buena se la coman? que es palatable que al perro le guste mucho estas van a gustarle un poco más al perro y se las van a comer pero igual no son muy buenas entonces, de aquí nos vamos a la calidad número 3 que son las croquetas premium o calidad número 3 no tienen otro nombre estas croquetas aparte de estar balanceadas en cuanto a proteínas minerales vitaminas carbohidratos y grasas van a tener algo extra que va a ayudar a su digestibilidad o nos va a dar algo más que simplemente nutrir al animal como pelaje más brilloso o viene aditados con probióticos para que pueda digerir de mejor forma o este... ingredientes de mejor calidad ya nos van a venir harinas de carne, de pollo o este... ya casi no van a venir subproductos de... y todos estos ingredientes en la lista de ingredientes van a estar más cercanos al primer ingrediente esto es importante porque entre... en cuanto vamos leyendo los ingredientes los que van al principio es de lo que está hecho la mayoría del alimento entonces va a mejorar la digestibilidad de este alimento aquí si van a necesitar consumir mucho menos alimento y van a defecar mucho menos porque va a aprovechar más el perro y va a tener algún beneficio extra recuerden aquí ya les voy a estar haciendo un video de cada una de este grupo de croquetas para que sepan más a fondo cómo identificar en un bulto de alimentos qué tan buena o qué tan mala es una croqueta ahora vamos a la calidad número 4 o alimento super premium a mí me gusta decir que la calidad 4 es más entendible más fácil porque luego las publicidades son engañosas entonces calidad número 4 van a ser aquellas croquetas de excelente calidad de ingredientes que ya no sean harinas ni nada de eso sino carne de pollo carne de res al decirnos carne de pollo nos están diciendo que ya es un tejido muscular que ya es como tal la parte del pollo que solamente es músculo no va a venir hueso no va a venir cartílago carne de en los primeros ingredientes ya casi no va a haber subproductos aquí y si los hay van a ser con alguna función agregar ciertas vitaminas o cierta calidad de proteína para complementarla y cosas así pero no van a ser de los primeros productos va a ser carne de pollo incluso carne de peces carne de salmón llega a haber croquetas en esta calidad y en el análisis garantizado nos van a venir cosas funcionales niveles óptimos de proteína grasas minerales y va a venir un desglose mayor no simplemente nos van a reportar esto probablemente nos reporten ácidos grasos esenciales nos reporten otros nutrientes que nos van a ayudar a saber si nuestro perro va a tener una alimentación balanceada o no y nos van a dar beneficios a largo plazo salud de articulación es mejor pelaje adicionada con ácidos grasos para tener una piel saludable cosas así a largo plazo y actualmente ya hay croquetas de mejor calidad si la calidad número 5 de croquetas esta ni siquiera tiene nombre actualmente debido a que ya nos preocupamos más por nuestras mascotas hay fabricantes de alimentos que se preocupan por dar la mejor calidad de alimentos en esta banda saltar ingredientes de incluso calidad para consumo de personas de nuestro consumo vamos a tener harinas de cárnicos pero ya aquí va a ser incluso hasta carnes que ni siquiera comemos nosotros que tienen salmón que tienen carne de búfalo carne de venado y solo ingredientes funcionales no va a haber ningún ingrediente de relleno por ejemplo en las otras croquetas en algunos meten cereales en algunos meten maíz en los primeros ingredientes para que la cosa sea más barata aquí no resaltan comúnmente normalmente por altos niveles de proteína van a tener también en sus primeros ingredientes la croqueta va a estar hecha de cárnicos van a estar adicionados aminoácidos que no se sepan hacer un alimento y aditarle aminoácidos es bastante caro pero esto para complementar el perfil de aminoácidos y que tengan mayor proteína de buena calidad los animales van a necesitar consumir muy poco y van a defecar muy poco porque todo lo pueden absorber también aquí se encuentran dietas de prescripción en esta calidad de alimentos que van a servir para algunas enfermedades de animales que tienen que ser alimentos de súper buena calidad y aditados o con características muy especiales para atacar una enfermedad y pues bueno amigos este video les ayudará para entender un poquito más sobre las reseñas que hago de los alimentos espero no haberlos confundido mucho nos vemos hasta la próxima y les digo ya les haré el video para que sepan ver si es de buena calidad o no el alimento de sus mascotas nos vemos hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.